Bueno, profe, un balance satisfactorio, muy positivo. Se cierra esta Copa de Naciones con una medalla de oro de Marta Bayona y el bronce con el señor Marango en el óvimo. Pues sí, felices, felices porque logramos el objetivo, logramos lo que nos habíamos propuesto, venir a conseguir muchos puntos con miras a llegar muy bien al campeonato mundial. Eso lo hemos logrado, logramos darle un bonito espectáculo a este hermoso público que nos acompañó con lleno total, tanto sábado como domingo. Y felices porque vamos haciendo de nuestro equipo un equipo muy fuerte, un equipo que tenemos de dónde coger ese relevo generacional con el programa PAP, con todo el apoyo de la Federación de Ciclismo en Cabeza del doctor Mauricio Vargas, del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico. Se hacen realidad todos estos sueños y poder llevar a estos muchachos a grandes cosas en el mundo. Han sido unas semanas bastante importantes para el ciclismo de pista colombiano. dominio total en Juegos Bolivarianos y ahora una gran aspiración en la Copa de Naciones que, como usted dice, demuestran el gran trabajo que se viene realizando en Colombia. Sí, o sea, seguimos apuntándole a tener muy buenos resultados, a seguir trabajando, o sea, mientras estemos apoyados y haya esa cantera de muchachos jóvenes, yo pienso que esto es lo que nos invita a seguir trabajando, a seguir haciéndolo bien y poder tener un grupo muy compacto en nuestra selección, poder aportarle a Colombia el mayor número de medallas que sea posible en cada uno de los campeonatos. Bueno, profesor, ahora, ¿qué viene para la selección Colombia de pista? Segundo semestre seguramente todos los esfuerzos estarán en el Campeonato Mundial de Francia, pero ¿en qué otros eventos va a estar la selección Colombia apoyándose en este camino que es largo y que seguramente tiene como gran objetivo la participación en Juegos Olímpicos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el Campeonato Nacional a final de este mes. A mitad de agosto tendremos el Campeonato Panamericano, en octubre el Campeonato Mundial y de allí tratar de que dos, tres corredores de nosotros, o posiblemente cuatro, vayan a la Champions League, eso nos llevaría ya hasta diciembre y poder tener nuestros corredores constantemente corriendo en grandes carreras. Se pregunta el estado de Kevin Santiago Quintero después de la caída que sufrió en la prueba de ayer, ¿cómo se encuentra? Bueno, no, Kevin anda muy bien, Juliana anda muy bien también después de su caída. Les tomaron los respectivos exámenes y pues de todas maneras luxan el hombro porque los tendones quedan aporreados y no son capaces de competir. Igualmente Juan Esteban Arango con esas dos caídas también iba jodido de la mano al final, pero yo pienso que se van a ir reponiendo y pues el parte médico de nuestro médico Sebastián es bastante bueno, alentador y los muchachos están bastante bien.